BOOMBOX ¿Por qué las relaciones afectivas que tengo no son estables? Me gusta la asertividad porque nos invita a la prudencia que lo que debe motivar nuestra palabra es siempre el amor Eres tú y eso ya es la base para salir a conquistar muchas metas para luchar por dar una mejor versión y disfrutar la vida de manera plena Tú sabes En las relaciones interpersonales es necesario establecer límites saludables Todos necesitamos entender hasta dónde podemos ir Definitivamente, cuando no hay límites saludables terminamos irrespetando Terminamos invadiendo la intimidad de las personas ¿Qué entiendo por límites saludables? Son esas pautas que definimos para proteger nuestro bienestar Son esas pautas que nos ayudan a comunicar nuestras necesidades Nuestros deseos y nuestras preferencias Y claro, lo hacemos de una forma asertiva De una forma clara Respetándonos a nosotros mismos Respetándonos a nosotros mismos y respetando a los demás Sin límites saludables, las relaciones tienden a volverse fuente de irrespeto, de sufrimiento y de daño al otro ¿Por qué son importantes los límites saludables? Quisiera plantearte tres beneficios que trae el establecer esas líneas Primero, mejoran el bienestar emocional y mental Porque cuando tú estableces esos límites Tú reduces el estrés, la ansiedad y el resentimiento Es decir, te sientes empoderado de ti Y en control de tu vida Porque eres capaz de decirle al otro No puedes invadir No puedes tú generarme una presión que yo no quiero No puedes tú intentar obligarme a hacer lo que no quiero Entonces el primer beneficio es ese Mejora el bienestar emocional y mental El segundo beneficio Fortalece las relaciones Entre más claros son los límites Más confianza hay Más respeto mutuo en las relaciones Decía un padre amigo Cuentas claras, amigos para siempre Y yo creo eso En la medida en la que tú sabes hasta dónde puedes ir En la medida en la que tú sabes cómo puedes comportarte Seguramente vas a generar mayor confianza En tu proceder y en la respuesta de la otra persona El tercer beneficio es que nos ayudan a alcanzar nuestras metas Porque estamos protegiendo nuestro tiempo Estamos protegiendo nuestros recursos Y de esa forma nos enfocamos en aquello que realmente es importante Y nos acerca a nuestros objetivos Impidiendo cualquier intento de manipulación o de abuso Cuando nosotros ponemos límites Estamos identificando y evitando esas situaciones que nos dañan Esas situaciones que nos ponen en riesgo Ahora, hay una pregunta más ¿Y cómo se establecen esos límites saludables? Te propongo cuatro claves para que tú trates de construir esos límites Lo primero, identifica realmente qué es lo que te molesta Qué es lo que necesitas para sentirte respetado, respetada Y los puedes precisar a través de un límite Lo primero es identificar qué es realmente lo que te molesta Qué es realmente lo que te pone en riesgo Al tener claro eso, identificas un límite Lo escribes Lo precisas La segunda clave, hay que comunicarlo claramente Oye, no puedes esperar que el otro sepa cuál es tu límite Si no se lo has dicho Si no lo has mirado a los ojos Y le has dicho esto me molesta Esto me pone en riesgo Esto no lo quiero vivir Entonces hay que explicarlos Hay que exponerlos con total claridad Hay que decir Oye, yo me siento incómodo cuando tú haces esto Por favor, no te manifiestes de esta manera Porque esto me hace sentir esto y esto y esto No culpes al otro No critiques a los demás Manifiesta su situación Di lo que realmente te pasa Tercer método O tercera manera O tercera clave Para construir esos límites Sé firme y constante Es importante Que mantengas tus límites Ojo Que no sean tan flexibles Que no se muevan constantemente Porque entonces la otra persona no sabe a qué atenerse A veces lo que nos pasa es que cambiamos tanto los límites Que las otras personas entran en una región de desconfianza No saben realmente qué decir No saben realmente cómo actuar Entonces por favor Sé tú una persona firme Incluso con aquellas personas que intentan presionarte a cambiar tu límite No temas en decir No Necesito tiempo para pensarlo No estoy de acuerdo No me gusta tu comportamiento Eso es fundamental Ahora También es necesario Que respetes los límites de los demás Que seas tú Alguien que da lo que quiere que le den Que es responsable frente a los otros Si tú respetas los límites de los demás Tienes el derecho a establecer los tuyos Ojo Para ello Escucha atentamente sus necesidades Y respeta su espacio Y la última clave Es importante que te cuides Física y emocionalmente Para poder establecer y mantener tus límites Para ello Haz experiencias de relajación De respiración Experiencias que te ayuden A destresarte Y a estar más tranquilo Y a estar rodeado De personas que te aman De personas que te valoran De personas que están dispuestas a ayudarte Y a dar lo mejor Insisto Establecer límites saludables No es ser egoísta Porque esa es otra de las críticas que te van a hacer Oye eso es egoísmo No No Es un acto de amor propio Porque tú tienes que cuidar tu bienestar Tú tienes que cuidar tu paz Tú tienes que cuidar tu vida Tu dignidad Ahora No tengas miedo De cambiar de opinión Lo puedes hacer De reajustar los límites Según sea necesario Y según la experiencia que estés viviendo Lo haces con claridad Con inteligencia Con firmeza Ahora Si te cuesta Reestablecer O mantener límites saludables Yo creo que debes buscar ayuda Porque puedes estar teniendo Eso que llamamos dependencia emocional Muchas personas Por baja autoestima No quieren establecer límites Porque les da miedo Perder a estas personas Les da miedo Que estas personas los abandonen O les da miedo Entrar en una colisión de intereses Y entonces Permiten Que los pisen Permiten que los Pudebajen Permiten todo Con tal De que esta persona No se vaya de la vida Es fundamental Que tú Tengas Una Claridad De que es lo que te daña Que es lo que te pone en riesgo Y lo sepas comunicar Y lo sepas decir A mi me parece que son las reglas de juego Yo creo que en las relaciones Deben estar muy claras En todas las relaciones Yo particularmente te digo No me gustan Los juegos de manos Por ejemplo En la costa Del Caribe Donde yo vengo Es muy normal Que haya juegos de manos No Yo no No doy esos juegos Ni los recibo Dos No me gustan Las opiniones Estéticas De los demás No las doy Y prefiero que no me las den a mí Cuando alguien me dice Alberto estás gordo Estás flaco Estás bonito Estás feo Siempre lo miro Y si Insiste Voy a ser claro En decirle No me interesa Y no te lo permito Es decir No eres tú quien Para que me hagas esos comentarios Hay que establecer límites Por ejemplo No negocio Mi dignidad No le permito A nadie Que juegue Con mi dignidad Y algunas veces Soy firme Asertivo Hay gente que dice Pero Alberto No exageres No, no es que esté exagerando Es que para mí Ese es un límite Que nadie puede sobrepasar En la medida En que esos límites Están claros Uno puede ser más feliz Mi experiencia espiritual Me ha ayudado A establecer esos límites Mi experiencia espiritual Me ha ayudado A saber Cuánto valgo A saber Quién soy Y a tener claro Mi propósito de vida Entonces Por lo tanto No estoy dispuesto A negociar eso No estoy dispuesto A entrar En si vale la pena O no No Ahí soy firme Y tengo un innegociable Te lo digo con claridad Pon tus límites Y que sean límites Saludables Oye, gracias por estar allí Espero que compartas Con nosotros Los textos Que hemos estado Escribiendo El man está vivo Y está contigo Que es un texto Que les recomiendo Estamos en Deezer Estamos en Apple Estamos en Amazon Estamos en Spotify Y también en Google Play Y en todas las plataformas Tú sabes Boombox Boombox